...por apresuramiento, por falta de paciencia, por falta de oficio universitario, por desesperación, por necesidad. Y esto no hace más que jugar a favor de los intereses de libertad que tiene en Vladimir Marín a un especialista. Marín dibuja un centro que puede llegar para Mansur. También espera Balbuena. Marín, solo llegó, pausa, gol. ¡Gol! ¡Gol, Jiménez! ¡Gol! De libertad el uruguayo Jiménez de volea, de pica al suelo. El Lima... ...prenta al rival, con mucha gente en la mitad de la cancha y con Marín cumpliendo la doble función. Hay que tener un gran estado físico para hacer lo que hace el colombiano, ¿eh? Porque ya lo van a ver rápidamente volviendo e inclusive superando a Jiménez. Hay mucho público en el Monumental de Lima hasta ahora. Los espectadores asisten al universitario. Cero, libertad uno. Alba Encara pierde contra Balbuena con falta para Vila. ¡No! No la vi la falta. Hay 50.000 personas, el rugido de los hinchas de universitario. Pero realmente, yo no vi la falta, ¿no? Patea Espinosa ahora. ¿No estará bien Solano entonces? Porque desde la izquierda siempre Bañol. Y ahora busca de cabeza junto a Galicchio, Calderón, Riboredo, Alba y Caleira. Ejecuta para la U. Espinosa. Seiza a buscar de cabeza. Espinosa, Galicchio. ¡Alba, gol! ¡Gol! ¡Caleira! ¡Gol! De universitario empató Caleira. Salió mal Bava. Igual el equipo crema en Lima. Universitario uno, libertad uno. Atención porque se quejaba Bava. Que no lo dejaban moverse con libertad dentro del área chica. Y ya vamos a estudiar esa situación. Todo esto viene de una infracción que no observamos. En la que a nuestro juicio se confundía el árbitro. Y a ver. ¿Con quién se choca Bava? ¿Con Pouso? Sí, me parece que el que le incomoda es un compañero suyo. Es Aquino el que lo molesta a Bava. Que sale sin autoridad. Balbuena. Marín se la juega y gana Ramírez. Llegó el peruano. Marca Mar en el fondo. Calderón. Tiene el segundo Marín. Cruzado para liquidar. Marín enganchó para su zurda. Dos contra dos. Promobre libertad con Marín. Raúl Fernández. Salvo a la U. Y todavía lo mira Ramírez. Apurado pierde. Pouso. Interviene Solano. No. Corre Miguel Torres. Despejaba Manzur. Solano. Calegra se escapa de Sarabi. Remata Calegra. Nunca bajó la pelota. Sacará por eso. No, no. Todo pelota. Qué infracción del árbitro. Realmente este árbitro por momentos inventa. Llega el segundo gol de Jiménez por arriba. Se lo perdió libertad. Con Ramírez el peruano. Salía lejos Raúl Fernández. Saca de meta de la U. La había inventado el árbitro Vera. Porque no existía la infracción de Calderón sobre Zamudio. Lo encuentra mal parado. Lo protege marcado por Caleira. Este es Lorgio Álvarez. Sarabia jugando con toda su experiencia. Pouso. La ropa para Universitario. Espinosa corre. Habilitado Alba. Tiene el segundo Alba. Cruzado. Alba. Gol. 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 De Universitario. Piro Alba. Fusiló a Bava. En Lima la U2. Libertad 1. Excelente resolución de Alba. Pero un equipo al que le hemos destacado. Valverde de toda la Copa. La solidez defensiva. Encuentra su tercer gol en contra. En cinco participaciones. En cinco partidos jugados. Por un error. En la salida de uno de sus jugadores más sólidos. Defensivamente hablando. Que es el uruguayo Omar Pouso. Y a partir de allí. Una sucesión. De intentos. Por remediar una defensa que había quedado. Desajustada. Desbalanceada. Desequilibrada. Nadie esperaba que Pouso. La perdida en la salida. No llega Quino. Tampoco el Orgeo Álvarez. Intento desesperado de Sarabia. Por remediar. Lo irremediable. Y Piro Alba define a la perfección. Tres goles le marcaron a Libertad. Los tres se los hizo Universitario. En lo que va de este grupo ocho. Brahma el público. La Copa Santander Libertadores. Una copa principalmente capitalizada por los grandes. Pero que en alguna oportunidad ha tenido equipos más pequeños ganándola. El caso por ejemplo de Argentinos Juniors. La parte. La parte. Piro Alba. El centro le queda a Caleira. Vamos a Caleira. Se lo perdió Caleira. Inconcebible. Lo que emarró el delantero de Basileño. Pero estaba habilitado. ¿No es en el pido? Piro Alba. No hay mano de Caleira. Perfectamente habilitado. Los gestos de Balbuena confunden al propio Caleira. Caleira. Porque Balbuena dice que hay mano. Caleira casi que termina definiendo. Sobrándola. Marín. Y se acabó el juego ofensivo de Libertad. Se fueron. Con Marín y Ramírez. Y no volvió a atacar el conjunto paraguayo. Ahora avanza con Miguel Samudio. Se pasaba a Riboledos. Llega al centro de Basile. Para Romero. Basile. Salvo Fernández. Otra vez Basile. Offside. Festeja. Basile. Devuelve Calderón. 50 segundos finales. Así está la zona 8. Labarte. Sale Salaria con Bava. Ah, el arquero. Y la acrobacia. No pasa nada. Una final como esta. Con tanto nervio. Con tanta expectativa. Con una multitud en el Monumental. Que lo da vuelta. Que no juega bien. Pero gana igual. Merece clasificación. Hoy ganó una final. Es el final. En Lima. Universitario de Deportes 2. Libertad 1. En el grupo 8. Ganó el conjunto Crima. Vamos a ver el mejor del partido. Banco Santander. Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores. Presenta. El jugador del partido. Santander. Tu pasión. Nuestro compromiso. Quizás fue mucho más parejo lo de Quina. El lateral izquierdo. Muy sólido que tiene Universitario. Pero este hombre, Piero Alba. En la jugada más importante. Definió la perfección. Y marcó el gol más importante de la Copa. Para ellos. Gracias.